Muchísimos, muchísimos. Uno considera este estadio y este club su casa porque pasé aquí cinco años maravillosos y bueno, viendo a viejos amigos, saludando a Cota, viendo a Mitchell, saludando también al equipo, al entrenador, bueno bien, contento. Sí, sí, hablamos de eso, espectacular, pero no por los resultados, que también, sino por yo creo que la forma de conseguirlos. Yo creo que es un equipo muy atractivo de ver, yo creo que la mano de Paco ha sido extraordinaria, es un equipo valiente, decidido y que, insisto, es de los equipos que uno no se cansa de ver jugar y eso yo creo que es algo para que el rayismo esté tremendamente satisfecho y contento de lo que ha podido ver aquí y también lo que se ha visto fuera de aquí. Bueno, yo creo que hablar de objetivos no sería justo para el trabajo que están haciendo los profesionales del rayo, que yo creo que lo que están haciendo es fantástico y luego si llega algo sería sensacional, pero insisto, pase lo que pase, seguro que el año del rayo es sobresaliente en todos los sentidos y es para que todo el mundo esté orgulloso y feliz. Bueno, pues recuerdos muy bonitos, conseguimos hacer una temporada muy buena en la UEFA, eliminamos a equipos potentes, estuvimos a un pasito de llegar a las seis finales que nos eliminó el Alavés, que luego jugó a la final, pero bueno, la verdad que fue un año de recuerdos muy bonitos, conseguimos viajar por Europa con el rayo a diferentes ciudades, a Moscú, a Aragua, a Noruega, a Francia, a Dinamarca, bueno, la verdad que contentos, fue un año muy bonito y recuerdos muy bonitos de aquella época.